personal, una persona, le voy a decir algo feo, un hermano me confiesa que está teniendo problemas con la pornografía y la masturbación y yo después le digo a mi esposa, vos sabés que fulano de tal tiene problemas con, que feo, si yo me pasaría lo mismo y ese lo dice la esposa, yo nunca más, viste alguno dice, nunca más voy a abrir mi corazón, o que otro me diga, como anda con la porno, esta mejor ya, por favor, que todo el mundo se entere de lo que yo he hablado en secreto, porque necesito abrir mi corazón, que importante la confesión, pero nosotros estamos matando toda esta importancia de la confesión cuando empezamos a hablar a otro lo que no tenemos que hablar, hasta sobre este tipo de temas, perdón, si necesitamos, yo voy a decir otras cosas, a veces no sabemos qué hacer, recuerdo un hermano tenía problemas de este tipo y el discipulador no sabía qué hacer, ya le había dicho de todo, le dice, mirá, no quería hablar con Hugo sobre este asunto, yo casi después le digo, no quería hablar, no querés que hablemos juntos, hablar con, bueno, después hablamos, otra cosa, le pidió permiso, que me vino a decir, vos sabés que fulano, porque yo ya me hago después, es la mano de Bleque, ya lo veo a él como un pornógrafo, es una porquería este tipo, mirá, se hace, viste, porque es feo esto cuando te pintan una persona, es la famosa mano de Bleque que se le da, ¿no? Por favor, tenemos que tener tanto cuidado con esto, y entre nosotros ha pasado mucho esto, digo, si alguno, como decía ayer, no ha pecado, tiene la primera piedra, ¿qué? No, yo iba a decir que, por ahí pasa, parate, parate así, si no llega el micrófono, por ahí pasa, yo no pasa, mi esposa y a mí, ella y si pula chica y yo balón, lo que se habla con uno no se comparte en el matrimonio, porque la confesión es privada, es privada, digamos, hablando a la distancia, que la iglesia católica, que vos tenés un velo y que el otro se confiesa, la confesión es privada, digamos, si sería pública la persona agarra el micrófono y que lo confiesan antes de todo, y al respecto que vos comentabas, muchas veces pasa que uno habiendo pasado tanto tiempo a nivel cristiano, dentro de un ámbito entre cristianos, perdemos la sensibilidad a lo que pasa en la gente, y a veces la gente que viene nueva, sobre todo, confiesa situaciones que a nosotros nos horrorizan, porque estamos lejos de vivir situaciones, por ejemplo, en el caso cuando uno trabaja con un ahorita feliz, de un abuso infantil, entonces son situaciones, cuando a veces la persona se siente excedida con la confesión, es una pregunta, la cuestión que en el caso nuestro nos manejamos es, le pido permiso a la persona y lo derivo pastor, pero siempre pidiendo permiso, porque el día que se rompe esa confianza, la persona soy yo el reflejo de la vida cristiana para esa persona, entonces tal vez se pierde una persona, no porque no siga a Dios, sino porque está mal manejado. Gracias. De paso, tenemos esa costumbre a veces, ¿no? Ayer estuve con un hermano, que vos sabés lo que quiero contar, fue tremenda, dice, la experiencia que tuvimos, este era un desgraciado, salió con un montón de mujeres, abusó de la hija, yo le digo, mirá, mirá si mañana se convierte y viene, entonces este es el que abusaba de la hija, este era el desgraciado, viste, hasta los testimonios tenemos que tener cuidado, ¿no? Al revés, como nos gustaría nosotros decir, es un tema, es todo un tema, es todo un tema. Ayer hablamos bastante sobre esto, pero es todo un tema. Cuidado, ojo, pongamos eso, tengamos cuidado, seamos prudentes, porque matamos la confianza, la vida de lo que es esto, ¿no? Ustedes saben que la iglesia evangélica, muchas de las cosas que ha vivido, ha sido en reacción. Los católicos han dicho porque al principio había, confesad vuestras ofensas, vuestros pecados, dice la palabra original allí en Santiago, ¿no? Unos a otros, confesad vuestros pecados, unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Y después cayó el asunto del cura atrás del confesionario, entonces nosotros dijimos, la iglesia católica, no, la iglesia evangélica, no, por favor, él te va a dar cuatro padres nuestros, cinco, ave María, y ya te sanó. No, no, entonces el extremo, no, vos hablás de lo del Señor, lo extremo, lo extremo, la transubstanciación y el símbolo, ¿no? Muchas de las cosas de la iglesia evangélica han sido una reacción. Jesucristo es el único y suficiente Salvador personal. Es una reacción. Y es verdad que es único y que es suficiente, pero nosotros entendemos, y es Salvador, nosotros no vamos a hablar del Señorío, pero ¿por qué es eso? Porque en la iglesia católica hay una lista de, hay que hacer una cola con todos los santos y todos los demás para llegar recién a María y que María nos dé la introducción a que hablemos con el Señor. Entonces, hay una reacción frente a eso. Bueno, en este aspecto también. Entonces, hemos aprendido en nuestro movimiento muchas cosas que han sido muy positivas. Segundo ojo. Yo pongo algunos ojos que se me ocurrieron a medida que estaba poniendo. Ojo con la negligencia, como responsables de otras personas. Dejar de hacer cosas que son necesarias. Perdón, bueno, sí, voy a decir esto. Porque a veces no sabemos. Estamos disipulando, tenemos un grupo, recién estamos casados, no tenemos hijos y hay matrimonios en el grupo que tienen hijos. ¿Y qué les voy a enseñar yo sobre la crianza de los hijos? Yo puse acá la guitarra. Es que nos pasó a nosotros. Nosotros no pudimos tener hijos por seis años. Teníamos nuestros discípulos que eran conejos, ¿no? Y tenían todos hijos y hijos. Y en un momento hasta me dio gana de decirle una cosa como tipo tigo, ¿viste? Pero me dejaba, habla con Víctor, habla con Víctor. En ese tiempo éramos los dos pastores, habla con Víctor, porque él tenía hijos más grandes. Pero yo puse acá la guitarra porque leí la cuarta parte de la carpeta y hay otros. Hemos leído, gracias a Dios, hemos recibido mucho. Pero hay cosas que no tenemos autoridad para hablar. Entonces, como no tenemos autoridad, a veces lo hablamos o no decimos nada. El otro pobre no sabe qué hacer. Entonces, ojo con la negligencia. Cuando vemos ciertas cosas, ¿cómo podemos ayudar? A veces los matrimonios están con muchos conflictos. En este año y medio que pasó, año y chirola, ha habido muchos conflictos matrimoniales, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer con los conflictos matrimoniales. No les pasa a ustedes, sino bendito de ustedes. Nosotros a veces no sabemos qué hacer con alguna gente que... ¿Cómo lo agarramos? Ya hablamos con uno, con el otro. Hablamos fuerte, hicimos esto, hicimos lo otro. Le dimos para leer, hablamos, oramos, arrepentimos. Pero siguen peleándose, ¿no? Bueno, busquemos ayuda, pero no dejemos la cosa, digo yo, negligencia. Ojo con la imprudencia. Hacer cosas para las cuales no estamos capacitados o no tenemos la experiencia. Yo sé que esto es una mezcla con la fe. A ver cómo lo digo. Yo recuerdo mi primera experiencia que tuve reprendiendo demonios. Y yo las cuento, ¿no? Me pasó varias veces que estar con un endemoniado allí, dos de la mañana, se manifiesta el demonio, una de la mañana. Y yo allí en el baño de la casa de mis padres, con dos discípulos, uno endemoniado, yo no sabía qué hacer. Porque ya el otro te iba a patadas, me rompía todo el baño, y yo no sabía qué hacer. ¿Y qué hago? No hago nada. No, no, no. Es importante que aprendamos estas señales y eran los que creen. Pero bueno, pedamos ayuda. Me acuerdo, esa vez había teléfonos, esa vez por teléfono, me decía, ayúdame, porque no sé qué hacer, tráeme en un taxi. Ahora lo liberamos a la noche. Me ha pasado varias veces esto, ¿no? Una vez orando con una persona que recién se convertía, una hora, el demonio se manifestaba, se le movía la panza así de la risa endemoniada que tenía. Yo ya no sabía qué hacer. No sabíamos todavía que se podía atar. Até allí, al final até, lo calmé. Bueno, no vamos a tener que hablar con Víctor. Fuimos a los dos y lo sacamos adelante. Quiero decir, ojo con, dije yo, con la imprudencia de hacer cosas que no estamos capacitados y no pedir ayuda. ¿Animemos? No, claro que sí, pero cuidado con meternos en cosas y después no saber cómo salir. Busquemos ayuda, digo yo, pero somos un cuerpo. No sé si está bien, si alguien quiere decir algo o agregar algo. ¿Está bien? Ojo con la crítica. De lo que no sabemos o de los que no están de acuerdo con lo que creemos. Y acá yo pienso en la iglesia, ¿no? Pienso en la iglesia. Tenemos que tener más roce con la iglesia. Nosotros no somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Y es verdad que hay cosas en la iglesia, en general, en la iglesia de Rosario, que hay cosas que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender. A veces pensamos que tenemos que ir al consejo de pastores, a ver todo lo que tenemos que enseñar. ¿Ustedes saben todo lo que tenemos que aprender? Hay un montón que tenemos que aprender. Porque no somos la iglesia, gracias a Dios. Entonces hay que tener cuidado con la crítica. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Mirá, aquella congregación está creciendo, Gloria. En vez de decir Gloria a Dios, vos tenés que ver lo que hay ahí. Son toda una manga de desgraciados esos que están ahí porque les predican un evangelio online. Y quizá algo de verdad hay, pero ojo con esa... Porque la crítica se pone encima y desprecia a los demás. Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos. Porque no nos seguía. ¿Se acuerdan? Lucas 9. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya surgía ese pensamiento sectario que tenían los discípulos, ¿no? Que tener cuidado con la descalificación. A los que no piensan exactamente como yo. Y peor, como nosotros. Y entre nosotros, a veces hemos tenido un problema con el nosotros. Ha empezado a aparecer entre nosotros, los otros. ¿Se aclaró lo que digo? Son grupos más pequeños entre nosotros. Nosotros somos nosotros. Primero somos nosotros la Iglesia del Señor. Esos somos nosotros. La Iglesia de Rosario. Esta semana los pastores de la ciudad de Rosario vamos a salir a recorrer como pastores la ciudad de Rosario para orar por la paz, por la bendición de nuestra ciudad a orar. Vamos nosotros, los pastores de Rosario. Después estamos en la congregación. Pero ojo con nosotros. Porque ese nosotros apareció allí en Corinto, un grupo impresionante, la Iglesia Primitiva. Estaban nosotros los de Pablo, nosotros los de Pedro, nosotros los de Cefa, nosotros los de Apolos y nosotros los de Cristo. Eso ya estaba en la Iglesia Primitiva. Ojo con los nosotros. Cuidado con eso. Porque a veces somos... Oh, eso Dios nos mira de lejos cuando empezamos a pensar en nosotros. Nosotros somos nosotros. Y tenemos que tener cuidado con nosotros. ¿Soy claro lo que digo? La comunidad. No tenemos camiseta. Nosotros al principio aprendimos que tenemos que sacar una camiseta y agarrar un resfriado, ¿no? Un resfrío, una gripe. Porque aprendimos que la Iglesia es más grande que nosotros. Yo era bautista antes. No había mejor que los bautistas. 25 iglesias en Rosario. ¿Ustedes saben lo que era eso? En ese momento no había movimiento tan grande como el bautista. Así que había una... Cuando a mí me echan de la Iglesia Bautista por ser lleno del Espíritu Santo, yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Había un grupito chiquito acá, de la comunidad. Qué terrible eso, ¿no? Porque esa conciencia de que, bueno, mirá, pibe, cuando vos... La puerta está abierta, si vos dejás todo eso, no te olvides que acá estamos. Ahora, ojo, porque ese es un concepto de todo grupo a veces cristiano que nos hace mal. Miramos a los demás de arriba. Qué bueno también es, porque seguimos hablando de la autoridad, ¿no? Especialmente la gente que está con nosotros. Poder, una de las partes del crecimiento es integrarlo, la integración al resto. No es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es todo. Entonces, integrar, la capacidad de integrar al resto. Quizá lo que vos decís es lo que pasa con Bernabé, ¿no? Cuando lo agarra a Pablo, que no lo quería nadie, y lo integra a la iglesia de Jerusalén. Capacidad la de Bernabé de integrar a otros. O sea, que el grupo familiar no es la iglesia toda. Absolutamente. Entonces, poder integrarlo al resto. Hay otros hermanos que debe conocer. Incluso hay situaciones que la... ¿Se escucha? Hay situaciones que el líder no puede solucionar. A lo mejor puede... Me pasó una vez, alguien que tenía problemas con la administración del dinero, y bueno, pero le dije, ¿y cuánto es tu deuda? Y mi deuda, dice, son 200.000 dólares. Y yo podía, más o menos, poder administrar este... Pero ya 200.000 dólares aquí, deuda. Entonces, había un hermano en la congregación y le dije, mira, te conviene hablar con él, que él maneja esto. Entonces, poder tener... Integrarlo al resto. Las capacidades que tenemos entre los hermanos, que son muchas. Entonces, no localicemos las soluciones cuando hay hermosas, preciosas soluciones en el resto del cuerpo de Cristo. Dos cosas más que pienso con el tema del nosotros. La primera cuestión es que a veces ese nosotros es explícito, verbalizado, y a veces ese nosotros puede ser tácito. En la dinámica, en la preferencia de unos sobre otros, está también en nosotros. La otra cuestión, especialmente cuando uno empieza a estar en otros lugares, acá y afuera, algunos me han preguntado, yo para relacionarme con vos, ¿tengo que ser comunidad cristiana? Y yo no entiendo que sea así. Somos la iglesia del Señor. Si yo tengo que exigirle a un grupo en Villa María, por decir, un lugar donde no voy, que tiene que ser comunidad cristiana, si no yo no con vos, no... Eso me parece que es sectario también. Somos la secta comunidad cristiana. ¿Algo más? Vuelvo otra vez a este punto, ¿no? Ojo con la crítica. Me puse a repasar, te paso el descuento, te repaso, definiciones de Puerta, Camino y Meta, hablando del vocabulario perverso. Detracción. Se trata, lo repaso, se trata de una conversación que denigra, que resta el honor o el buen nombre a otra persona. Implica desacreditar, deteriorar su imagen. Chisme. Consiste en habladurías, cuentos o noticias, ciertos o falsos, con lo que se intenta enemistar unos con otros. Ahí hay textos y todo lo demás. Ustedes se acordarán de esto, ¿no? Murmuración. Son conversaciones en perjuicio de alguien. Calumnia. Se trata de acusaciones infundadas y maliciosas, hechas con el propósito de causar daño. Hablando de esto, de temas de la crítica, siempre, acuérdense que Israel no entró a raíz de su murmuración, ¿no? Contra el Señor y contra Moisés. Bueno, tengo otro ojo, ¿puede ser? Ojo con lo que ayer ya hablamos también, un poquito de todo esto, el paternalismo extremo. Una cosa es la paternidad, otra cosa es el paternalismo, ¿no? Que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué cosa esto? Bueno, tenemos que enseñar todas las cosas que Jesús mandó, no lo que eso nos parece a nosotros, ¿no? Bueno, ya lo hablamos esto, ¿no? Con quién se tiene que casar, cómo se tiene que casar, cuándo. Peligro esto, ¿no? O también, ojo, con la autovictimización. Yo lo he visto de esto, es terrible. Y es un peligro esto también, ¿no? Que trae culpa. Todo lo que hice por vos, y ahora mirá lo que me haces. Tuvimos en un momento dado una división fuerte en la congregación hace muchos años, ¿no? Y algunas personas manejaron esto. Mirá. Algunos sabrán de esto que pasó hace muchos años, ¿no? Utilizar esto, ¿no? Mirá, si se había ido a la congregación, mirá, te acordaste que yo te discipulé por tantos tiempos, todo lo que te ayudé, y ahora vos te vas a quedar ahí adentro. Me tenés que seguir. No se lo dijo exactamente, pero con una cosita de este tipo. Qué tremendo que es esto, ¿no? Bueno. Qué silencio, ¿no? Pero bueno, son cosas, ¿no? Qué importancia tiene la inspiración en vez de la presión. Tal vez. Sí. Porque es real. A ver, uno quiere mirar el corazón cuando se dice algo así, ¿no? Hay un sentimiento a veces de, como que fue, es ingrato con todo lo que uno le da, ¿no? Está esto. Yo no voy a decir que no. Creo que tal vez lo que tenemos que mirar es que no servimos al hombre, servimos al Señor. Si le dediqué 10 años a una persona y después de los 10 años esa persona dice, mirá, no, no, es como un ciclo cerrado, tengo que seguir con Hugo. Yo creo... Decirle que no. Decirle que no. Me da letra a Santi y me da letra de atrás. Dejáme que cierre. Dejáme que cierre. Yo quiero tener, me lo tengo que decir a mi corazón, porque mi corazón es engañoso, ¿no? Pero quiero tener esta actitud, quiero tenerla. De que todo lo que hago, lo hago para el Señor. Que lo que hago está generando, lo diría así, depósitos en un banco en el cielo. Que esa persona no me va a premiar por todo lo que hice, pero el Señor un día me va a premiar. No trabajamos por el premio, pero quiero pensarlo así, ¿no? Para eliminar toda esa cuestión que en el corazón es lógica, pero no me hace bien. De paso, esto tiene que ver con otro ojo, ¿no? Entre nosotros suele pasar que una persona cambie, cambie de grupo. Casero, cambie de coyuntura. Suele pasar, y es lógico que pasa. Muchas veces pasa porque se mudó a otro lado. Se fue, que se estaba en la zona norte, se fue a la zona sur, o viceversa, o del centro al oeste, o lo que sea. Y le va a venir mejor que se junte. Ahora, mucha gente se está yendo, ustedes saben, no salen de la ciudad. Que se va Pérez, por favor no se junte. Se va Pérez, o se va Fune, o se va, qué sé yo. O se va Baigorre, o se va a Villa Conor Galvez. Tenemos grupos allí. Y la verdad que lo mejor va a ser que funcione allí. Va a ser mejor. A veces puede, a veces no. Pero muchas veces sí. ¿Cuál es el problema? No, yo soy el padre, y el padre no, no. A mí me gusta mucho ver la vida de Juan Marcos. Ustedes la han seguido, la vida de Juan Marcos, ¿no? Discípulo del tío o del primo. No sé, me parece que era el tío, Bernabé, ¿no? Y termina escribiendo el Evangelio de Marcos, por inspiración de Pedro. Estaba muy cerca. Algunos que hemos leído, le dijeron a Marco, mirá, se nos muere Pedro. Pues fue escrito muy sobre la muerte de Pedro. Se nos muere Pedro y toda esta información que es tan impresionante, por favor, escribila. Dicen algunos que fue así, ¿no? Entonces Pedro empezó a contarle todas las cosas. Primero Evangelio, el Evangelio de Marcos. Y después termina siendo un elemento muy positivo para Pablo mismo. Termina hablando bien de él, que al final le dio el raje, ¿no? ¿Se acuerdan? Que le dio el raje a Pablo para el segundo viaje misionero. Entonces, yo planteé a Pablo, llegó a Regó. Es verdad que hay una relación, y si esa relación se puede mantener con el tiempo, bien. Y si no, muchos de nosotros hemos tenido discípulos, no sé, esa palabra. A veces, es verdad, pero quiero decir, a veces, como hablaba ayer Gustavo, discípulos del Señor. Que con el tiempo ha sido mejor que otra persona lo vea. Y no hemos puesto de acuerdo, y no nos hemos peleado por esto. Otra cosa, sí, hay otra cosa, ¿viste? Es verdad, están las otras cosas. Hay gente que está buscando a ver quién le dice lo que quiere, lo que él quiere. Entonces, nosotros no estamos para eso. Entonces, hablamos de la ética, que si se va de un grupo, por favor, hable con... Hablando de grupo, hable con el discipulador, hable con el responsable de grupo. Pero no tengamos esa pertenencia que hace mal a la gente. Parece que es una traición. Hay gente que siente que está cometiendo una traición. Estamos sirviendo al Señor. Estamos viendo cómo pastorear mejor a la gente, porque somos líderes de la misma congregación. Esto es un tema, me parece muy importante. A ver si vos querías decir algo más de ética. No es lo que estás diciendo. Ah, bueno. A ver si hay alguna pregunta. Yo puedo dar una lista de hermanos que han estado conmigo y están con otros. Y seguimos siendo grandes amigos. Y hemos, con algunos, me acuerdo con unos hermosos que tuvimos, los traje al Señor, estuvimos mucho tiempo juntos. Y un día dijimos, mirá, hermano, no sé qué te pasa a vos. No anda lo nuestro. ¿No te parece que es así? Y yo estoy, sí. Sí, la verdad que sí. Y esta relación no nos hace bien. No sería mejor que vos busques otra persona. Y buscó otra persona. Una pinturita. Hoy es uno de nuestros líderes principales. Qué lindo eso digo, ¿no? Que los dos fuimos, perdón, cachito, ¿no? Los dos fuimos suficientemente humildes para darnos cuenta que esto no funcionaba. Que somos hermanos. Antes que ser discípulos y discipuladores. Somos hermanos. Y esta relación no nos hacía bien. ¿De quién era la culpa? No sé. Una vez no había culpa de ninguno de los dos. Pero no funcionaba. No. ¿Vieron ustedes el lenguaje gestual del tránsito? Como las caras hablan a veces, ¿no? En las esquinas hay una frenada y las caras hablan. Las caras hablan. Y... Hay mucho movimiento entre nosotros de relaciones que se construyen y se reconstruyen. Y yo me doy cuenta que a veces cuando las cosas van por un carril no esperado, me he encontrado con la mirada del otro a ver qué cara le pongo. O sea, tengamos una actitud generosa con la gente que decide no estar cerca a nuestro. A nadie nos hace gracia cuando alguien cercano, que le invertimos tiempo y se va y no me gusta. Y después a veces hay un gesto adusto, hay una cara que dice... No está bien. No estoy bien con vos. Y me parece que es importante que nuestro lenguaje gestual, nuestra sonrisa, nuestra actitud, para aquellos que quizá no actuaron como nosotros esperábamos, tengamos una actitud generosa. Porque me ha tocado estar del otro lado. Y me ha hecho muy bien ver el gesto de generosidad, de bondad, de otros, que de alguna manera fueron generosos cuando yo no respondí quizá a las expectativas que tenían. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Cómo que se dice? Letra y canción, las dos cosas. No sé si me sale, no me sale. O sea, el gesto y lo demás también, es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si hay algo más. Esto es un tema, ¿no? Pasa entre nosotros. Y es bueno que pase, quiero decir. Pero la paternidad, cuando uno la ejerce y la persona no quiere, duele. Sí, sí, claro que sí. Oh, perdón, me ha pedido. A todos nos ha pasado esto. Claro que duele al principio. Tenemos que... Es una oportunidad de crecer, ¿no? Trata con nuestro orgullo, dice Ana. No, yo pienso que estas cosas nos ayudan a crecer también a nosotros. O sea, que veamos cuán apegados estamos o cuánto nos duele por ahí la ingratitud, que puede ser real. Y cuánto nos engaña nuestro corazón, creyendo que estamos trabajando para Dios, pero en realidad estamos buscando cierto reconocimiento, cierto lugar en la vida de las personas, o tener influencia. Y bueno, el Señor nos demuestra una y otra vez que seguimos teniendo un corazón orgulloso y tiene que seguir tratando con nosotros, ¿no? Así que pienso que es para crecer todos cuando nos pasa... ¿Cerraste con los cuidados y los ojos o hay más? Ah, bueno, porque tenía una consulta sobre... Pero hay que volver mucho para atrás, ¿eh? Bueno, cuando hablaban de buscar ayuda cuando no tenemos por ahí la respuesta a lo que nos confiesan, con estos ejemplos que se dieron de por ahí confesiones que son muy contundentes, o sea, muy fuertes o de temas pesados que no sabemos manejar y que busquemos ayuda, a mí se me ocurría que algo que hago yo a veces es buscar ayuda sin decir el nombre de la persona, sobre todo cuando era una persona nueva y que recién estamos construyendo el vínculo con la confianza, lo que cuesta ganar esa confianza la podemos destruir en un segundo. Podemos consultar sin decir quién está consultando, ¿no? El tema, abrir el tema sin involucrar a nadie, siempre que la persona nos dé la autorización, ¿no? Y también una pregunta, porque uno de los ejemplos que se dio involucraba no solo un pecado, sino que también un delito, como puede ser el abuso de menores. Yo sé que es un tema horrible y enorme, que no da para una charla así, pero está surgiendo mucho esto, esta cuestión de los abusos y aún el maltrato dentro de la familia, de hombres que golpean a las mujeres o a los hijos, violencia, digamos. Y a veces me parece que no sé si tenemos un consejo muy unificado y a nosotros se nos presenta, sobre todo a las hermanas que estamos con las mujeres que a veces son las víctimas, se nos presenta un poco esta cuestión de decir hasta qué punto, porque sabemos que el consejo es que se tiene que sujetar al esposo, ¿no? Pero no podemos decirle a una mujer que está siendo golpeada por el marido, o tal vez no golpeada, pero violencia psicológica, verbal o económica, bueno, sexual. ¿Cómo vamos a adecuar el consejo a las particularidades de ese caso? Y que también, por ahí, me parece que tal vez está faltando una pastoral sobre estos aspectos, sobre estos puntos que son, no sé si falta o yo no la conozco, que son graves y son muy actuales y que no nos pase que por ahí van a pedir consejo a algunos de los pastores y tal vez por no conocer bien a fondo la cuestión, le dicen, no, pero la palabra dice que vos te tenés que... Estoy diciendo algo extremo que sé que no pasa, pero a veces por no conocer la situación se da un consejo general y la persona está sufriendo y dice, pero a mí la iglesia me dicen que yo me tengo que sujetar a mi marido, ¿no? Digo esto como un ejemplo de cosas que por ahí no solo son pecados, sino que también son delitos y cómo tenemos que aconsejar a esa persona. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé, no es fácil eso muchas veces. Muchas veces nos ha pasado. Yo he hablado a veces con personas que, me acuerdo, una persona, ¿no? Que el marido era un mujerío de primera, salía con mil mujeres, y también muy malo, y ella era cristiana. Y yo le dije, hable de lo que dice Primera Corintios, capítulo 7, ¿no? Pero la responsabilidad es ella. Yo no asumo la responsabilidad, pero tengo que darle una opinión sobre esto, ¿no? Yo le he dicho a personas, mirá, lo digo de esta manera, le he dicho a veces a matrimonios que han tenido problemas, cuando vos tenés relación sexual, traes un montón de gente a la cama, ¿no? Traes un montón de gente a la cama. No es solamente el pecado, sino todo el peligro que hay en todo esto. Esto no es pavada, ¿no? Entonces, parece que nosotros defendemos el matrimonio a rajatabla y que no hay... Y la verdad que, como excepción, pero no excepción en el sentido de que se puede volver a casar, pero muchas veces que mejor son los que van acompañados, y se lo decimos a la gente. Hay gente, como vos decís, gente golpeador, gente que... Hay de todo este sentido. Y nosotros a veces, hasta donde llega nuestra denuncia, y ese es el punto, cuando tenemos que denunciar, cuando hay abuso y algo, a veces no sabemos bien cómo hacer esto, porque está pasando mucho. Ha pasado, pero ahora está mucho más. Y en algunos países hay como una llamada de atención al pastorado. En algunos países, en Estados Unidos, hay gente que ha tenido problemas por este tipo, no pastores que han tenido problemas por este tipo, por no haber actuado como debían actuar. Perdón, Hugo, en referido al tema de Ana, yo creo que a veces, además... ¿Me escuchan todos bien? No, para ti, para ti. Párate. ¿Cacho, me escuchás? Ah, ¿me escuchás? No, que a veces ocurre que tenemos una pastoral o una directiva o un consejo, pero estas...